¿Qué es el tema de las criptomonedas? Las criptomonedas es un tema que despierta mucha inquietud en muchas personas, ya muchos se han incursionado en él y hoy queremos tener un experto para que nos clarifique muchas de esas inquietudes, de esas dudas que tenemos al hablar de este tema que es una tendencia mundial. Miguel Marchena es un venezolano radicado en Panamá donde tiene una compañía Elite Financial Holding. Y hoy vamos a hablar entonces sobre este tema. Bienvenido, Miguel. Gracias por la invitación. Cuando vamos a hablar sobre lo que yo debería saber de las criptomonedas, Miguel, es importante entonces decir por qué nacieron, de dónde nacieron, quién las creó. Las criptomonedas nacen de la crisis financiera del año 2008, que fue la más importante de la historia desde 1929. Como sociedad, en ese momento nos enteramos de la pérdida de nuestro patrimonio y rompimos con varios conceptos errados que traíamos sobre la esencia del dinero. Pensábamos que el dinero fiduciario estaba respaldado por oro y nos dimos cuenta que no es así. Y en función de eso, tomamos una idea muy creativa como sociedad. En el dinero tradicional, Miguel, obviamente siempre en los países quienes emitían eran los bancos centrales. Aquí estamos hablando de una nueva etapa en la que hay co-creación del dinero, hay co-participación por parte de la comunidad. Expliquemos ese funcionamiento, ¿cómo es? Sí, basado en la innovación tecnológica más importante de la historia, la creación del blockchain, es un software que crea archivos contables y es más transparente, es más seguro y es más económico que cualquier sistema bancario de transferencia de dinero o administración de recursos. Basado en esa realidad y la creación de este software, como sociedad hemos tomado el control de nuestras finanzas y nos hemos unido en grupos que le generan valor a la creación de moneda realizado por este software. Hay un tema que es muy importante y es el de la confianza. Y obviamente hay muchas personas que ya creen en las criptomonedas, pero también hay una gran cantidad que todavía están ahí temerosas y dicen, bueno, a ver, ¿eso quién lo respalda? O sea, ¿cuál es? ¿Dónde se puede usar? Hay muchos factores. ¿Qué podemos decir al respecto? Cuando nos educamos financieramente, lo cual es mi invitación, entendemos un concepto básico. Todas las monedas del mundo, fiduciarias o digitales, tienen el mismo respaldo basado en confianza y usabilidad. Si hay cualquier moneda del mundo que tenga confianza, eso generará que parte de tu patrimonio esté invertido o depositado en esa moneda. Y si hay muchos tenedores de monedas en el mundo, los comercios les van a ser atractivos y la van a querer recibir como medio de pago. El problema con el dinero fiduciario es que sistemáticamente está perdiendo la confianza porque el mundo no confía en el emisor. Tú le preguntas a cualquier ciudadano del mundo si confía en su gobernante de hoy o en el de hace 20 años y probablemente confiaba más en el gobernante de hace 20 años. Y si confía hoy más en su banco que hace 10 años, probablemente haya perdido parte de esa confianza. Entonces, por eso estamos depositando en esta nueva era digital basado en que este software me genera mayor transparencia en la trazabilidad del dinero y lo hace incorruptible y lo hace más económico y más confiable. Hemos depositado parte de nuestro patrimonio en estas monedas digitales nuevas. Y como hay muchos tenedores de monedas, los comercios del mundo lo están empezando a recibir como medio de pago. Cualquier moneda que tenga confianza y usabilidad mantiene su valor o lo incrementa. Y cualquier moneda que pierda estos dos activos se deprecia, lo cual es un hecho tácito, innegable en todas las monedas fiduciarias del mundo. Y por eso recomiendo que una de tus siete fuentes de ingresos esté en commodities, especialmente en criptomonedas o dinero digital. Aquí hay un aspecto que hay que, es importante debatir, reflexionar, y es el que tiene que ver con la legalidad de las criptomonedas, porque pues finalmente están en internet, entonces no dependen de un país en específico. Y que contemos cómo ha venido avanzando la regulación en diferentes zonas del mundo para el tema de criptomonedas. Gracias por la pregunta, porque siempre hago este ejemplo en mis conferencias. Y hablo de Al Capone. En su momento, el gobierno americano no hallaba cómo este señor, meterlo a la cárcel, sabía que hacía actividades ilegales, pero no se lo podía probar. Y gracias a agarrar su contador, pudo demostrar que evadía impuestos. Y haciendo esta analogía, en septiembre de 2015, el gobierno americano nombró las criptomonedas commodities legales. Debes incluirlo en tu declaración de renta y pagar impuestos sobre la valuación. Y estos señores que tratan de evadir impuestos no viajan por el mundo con su declaración de renta en la mano. Y por allí, el FBI ya tiene 30% de todos los bitcoins en circulación en su poder, que se lo ha decomisado a estos señores. El gobierno de California ya lo declaró dinero legal. Inclusive, puede pagarle hasta 80% del salario a sus empleados en criptomonedas. Pero un tribunal de Europa ya declaró el dinero digital dinero legal libre de impuestos. Hace poco, el G20 se reunió y 17 países del G20 lo nombraron dinero legal. En Asia, ya hay países que lo nombraron medios de pagos legales. En Australia, ya puedes pagar tus impuestos y pagarlos con criptomonedas. Es decir, el mundo está en medio de una regulación de las criptomonedas, lo cual vemos como algo extremadamente positivo. Finalmente, Miguel, ¿qué precauciones debería yo tener a la hora de invertir en criptomonedas? Este es un tema muy importante porque basado en el éxito que tuvo las primeras criptomonedas del mundo, en su rendimiento exponencial, personas no con mucha ética están utilizando el medio de las criptomonedas para estafar. Y he sabido de muchas personas en el mundo que se han visto afectadas por esto. A la hora de invertir una criptomoneda, ubícate y enfócate en aquellas que ya tienen una gran comunidad y ya tienen usabilidad. Si no, no es para ti. Pregúntale a esta persona que te está hablando del tema cuántas personas ya son tenedoras de estas criptomonedas, cuánto dinero ha invertido en esa criptomoneda y cuántos comercios en tu país y en el mundo ya reciben esa criptomoneda como medio de pago. Y lo más importante, no hagas relaciones con personas que te ofrecen intereses sobre las criptomonedas tuyas, de tu patrimonio, que tú les entregues a ellos. Mucho cuidado con esos sistemas porque se están proliferando basado en el éxito de las criptomonedas que sí son legales, que sí están reguladas, que sí tienen el proceso de calle C o no you customer. Si tú vas a Miami con un maletín lleno de billetes de dólares, no les dices al ejecutivo del banco, ábreme una cuenta y no me preguntes mi nombre. Eso no es posible en un mundo real. Hay criptomonedas que sí puedes hacer eso y tu dinero no debe estar depositado en ese tipo de monedas. Invierte tu dinero en criptomonedas que sí tengan el proceso de calle C, que te exija un documento legal para tú poder ser parte de la comunidad que ellos están generando porque tú no quieres que tu dinero esté al lado de personas que como mínimo son evasores fiscales. Así que la invitación más importante es que te eduques financieramente y tomes el control de tus finanzas y tu patrimonio. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante y tan útil que es el de las criptomonedas. Gracias por la invitación y a la orden cualquier duda que tengas con este tema tan fascinante para el mundo. Estés negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.